Cuantas vueltas me han dado las ideas, desde que empezó mi desquiciada obsesión por saber quién soy, por encontrar mi origen, por encontrar la llave que me permita salir de esta maldita jaula. Sé que esto debe ser más abominable que las criaturas que han sido creadas por los niños literarios, pero me siento tan cercano a Grenoble, el genio perfumista, más cerca que el mismo marqués de Sáenz, Francia y su singular estilo, el terrible Fran que sé, el oscuro Juan Pablo Casé, un asqueroso que como zampa. ¿Qué más da? Soy un maldito híbrido de todos ellos y muchos más. Escúchame… 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 Pues más allá de lo que deseo, con mis mismas ideas que se deja de ver, es que soy corinio, es que es lo maldito, es que puedo liberar, que puedo ser eterna conmigo, que no sabe cómo es lo que está. Y la causa primera de sufrir un dependedor, es que se han iniciado pensando en mí, que estoy fina en sus cavilaciones, que les voy a saber cómo fue todo. Bien, bien. Fue asqueroso sentirse en mi diente, y una pegajosa ropa anatómica, un profideo de átomos, y como los migas se redaban, fue chustón en mi esquiva, para donde tenía una masa de porme, un esqueleto jorobado, y una figura antropológica morfa, como este rato de mis horas, y una pequeña imagen de la mano. Y mi mirada, una mirada extraña, que de raíz extraña penetraba mi hueso, que merecía seguir viviendo un segundo más. Un producto de mora por mí, una falla genética, de ingénesis a un hueso, que me sentía tan cualificada. Faltaban las fuerzas para levantar el hueso, y era hora de unir el cuchillo hasta terminar con su existencia, para evitar que plagaras este mundo al cual, nunca debiste venir. Ni tú, ni los inevitablemente, vinieron luego de ti. Pero ya el viento se me escapaba, como un hueso. Y ahora de unir el cuchillo hasta terminar con tu existencia. Y luego nada. Y luego nada. Y me sentí esta extraña bien. No parecía soler a nada. A diferencia de las demás criaturas sabiamente planificadas. tu apariencia, la ajena a la especie, a su aroma. Bebería solernaucia, abunda, pescado podrido, qué sé yo, alguna, alguna evidencia de tu satánica presencia en este mundo. La oscuridad, o en medio del aire. ¡Cállate! Prefiero el silencio. No quiero escucharte. No. Si es para ser más cruel mi tortura, en esta oscura calificada y interminable, no sabes quién soy. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? No. Pierdete en sus trágicas cosas, en la maraña de tus ideas, en su libre existencia, mientras tanto yo paso la realidad en mi sufragio, el cual nunca de mi ser salido, Miserable ideas. Cállate tú de una vez por todas. Quiero tu idea. La más oscura de todas. La que más me atormenta en este desasosiego de ser nada. Y tú eres la responsable de todo. ¡Desaparece! Maldita mujer. ¿Por qué apareces una y otra vez en mi débil memoria? Me siento en querer encontrar el origen de lo que soy. En esta locura de ser o no ser. Suskin podría ser mi padre. Si yo fuese Grenoble. Es la idea más cercana que tengo de mí. Y Marichely sería mi madrastra. Si yo fuese Frank Estello Prometeo. En fin. Si fuese Grenoble. Solo Suski podría librarme de este cruel encierro. Ahí le vería la gloria e infierno de mi aberrante existencia. Me arrastraría como un lagarto. En medio del hedor de la Francia del siglo XVIII. Respirando cualquier hedor por pestilente que fuese. Y en eso coincido. Esta maldita piel no huele a nada. Ni siquiera el olor a cabra de la reina. Del putrefacto olor de los centenares de cadáveres. Que a día a día se recogía en las calles apestosas de Francia. En todo caso. Mi historia no sería tan terrible. Solo sería producto de la fantasía literaria. Reducida a unos hechos oscuros. Fantásticamente contados por un orate. Mi madre. Una mujer más asquerosa que la Francia entera. De la cual habría heredado en apetitoras que se alimentan ni por el crimen. Una rudimentaria asesina en serie de infantes homicidios. De los cuales solo yo habría sobrevivido. Ahora sí. Una vez la que se aparenta seguido. De un ángel. Este ángel. Este ángel. Una hermosura. Producto de mi locura. De mi amargura. De la pasión que me despierta la belleza femenina. Pero no para estaciarme en ella. No. No. Por el contrario. Me deleito en sus torturas. Para extraer de ellas su miel y su frescura. Supre. Aduberta dame como si lo aburrías también. Ahora veo. Una imagen ajena, la que es mía. Que solo es algo remedio a mi castigo. Pero no sé si al siquiera es la pena mía. Tan solo un nuevo carajo. Hermoso y frío. Única medicina a mi cruel hastío Si tú, madre mero mío Imagen púfala y postora Si tú, misión es débil y fascinadora Reflejo espípero de mi gran ingenio De mi maravillosa fratancia Sublime y perturbadora Obfinan su arrogancia Que no es más que la letal ignorancia Dime tú, Agamenor Hermoso príncipe griego Amado por los dioses Y castigado por ellos Podría lograr uno de siempre Si soy tu encarnación divina O si solo soy una bestia Producto de mi singular tragedia O estoy aquí, solo Encerrado en este túnel oscuro y solitario Que está a tu guardo para compadre ¿Lo eres? ¿Eres la respuesta a mi tormento? ¿A ese hastío de ser o no ser? ¡No! ¡No lo eres! Entonces desaparecerá en mi imagen precaria En la camineta Y púdrenme de las puertas del aire Y yo enviado por el olivo Y que me consuma tú Y el amargo sabor De la masa absoluta locura Para que el negado de gloria Me consuma mi tragedia ¡Gracias! 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 Nada me trae lo que anhelo No logro percibir el aroma de mi existencia Maldita sea, me consumo ¡Ardo en un afrago inútil! De este hastío deseo O no ser No soy ángel ni demonio No soy el hombre cotidiano Las tristezas y alegrías Atraviesan la existencia Ahora estoy aquí Porque así lo prefiero Me llamas en medio de tu locura Para liberarte de tu extraño ser Puedo ver a través de tus huesos Aunque pareces humano Sé que no es así No hueles al sudor de la fragua Ni a la transpiración propia De la piel torturada por el sol del ceniz Ni al aliento putrefarto De sus pocas madrugadas A nada que apirme un átomo de humanidad en ti ¿Quién? ¿Quién eres y por qué perturbas mis caminaciones? Soy lo que las penumbra en tus Lo que ansías con tus febriles alucinaciones Un exorcista Que libere de chimeras tu existencia ¿Y sabes qué cosas son? No eres humano ¿Qué? No hueles como huelen los humanos ¿Qué traves, traves a mí el recuerdo de Grenoble? ¿A qué huelen ellos? Su olfato lo sabía Él lo sabía y yo también lo sé Huelen a lo que huelen todos los humanos A mierda de gato Cuando se perfuman con sus especias Huelen a mierda de gato perfumada Huelen a lo que son Una mierda Como yo Quizás Entiendo tu odio por ellos Porque ni siquiera puedes oler la fragancia latente de tu esencia Deberías oler a mí Si fuese sangre O a su presupuesto de demonio O a cierre Y por la eternidad Que llevas encerrado en esta maldita jaula O algo maldita sea Pero bien He venido porque debo O mejor dicho Es preciso bautizarte Como si fueses cristiano ¿Qué dices? ¿Bautizarme? Si no sabes qué cosas son Que Dios tendría por testigos Y además no soy humano Para perderme en el pecado Inclínate Inclínate En el dominio patria Espíritu Y Espíritu Santi De bautizo como usted En el dominio patria Y Espíritu Santi Y Espíritu Santi ¡Ele dominio patria! 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 Apártate de mí, maricristiana de Dios. Me siento más cerca de mí sin estar atorza que el sol. Imagen de una religión tan idealista como yo, discórmula de dogmáticas doctrinas perdidas en el tiempo. No mereces mi aliento, eres una dicotomía. Me engendras en tus anhelos y luego te resisten a comportarme. Quien te entiende a oscuro ser, sí, desaparezco de tus caminaciones. De esta oscura caofrema de tu beso es para mi intento, para encontrarte. Gracias. 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 He aquí lo que busqué con tanto anhelo. El resultado final de mis cavilaciones. Producto de una suma interminable de gentes. Una suma de letras. La pluma perenne del poeta que ha viajado a través de la existencia en busca de la razón y el corazón y el corazón cósmico y han creado a los genios más aberrantes que la literatura conociera. Y mágicamente me han creado a mí la respuesta a los interrogantes universales de la filosofía. Así termina lo que nunca acaba. Así termina mi delirio que también es el vuestro. Si, el de vosotras que estupefactos bebés, yo soy ustedes y ustedes me conforman. Y escuchad mi último grito que también es el grito vuestro. Yo soy la nada noe. Yo soy la nada noe. Yo soy la nada noe.